qué tal comunidad espero que se encuentren muy bien en esta oportunidad vamos a estar realizando este formulario que pueden ver en pantalla es un formulario que está hecho con html css javascript javascript nos va a servir para darle la validación a cada uno de estos campos que están acá de igual manera y de entrada les digo siempre es recomendable hacer nuestras validaciones del lado del backend pero para este ejercicio o este vídeo vamos a hacerlo con javascript bueno en realidad es un formulario súper sencillo como pueden ver acá pero bueno si nosotros no colocamos los campos como ven allí nos van a lanzar diferentes tipos de errores si tratamos de enviar el formulario no va a salir esto todo esto si nosotros lo colocamos de manera correcta como por lo menos coco coco contraseña coco repetimos la misma contraseña ven como se van validando cada uno de estos campos entonces de esta manera nosotros vamos a lograr un formulario que cumpla con ciertas validaciones del lado del front si vean vamos a colocar el número le damos a aceptar términos enviamos y allí se envía el formulario y en tres segundos la página se recarga perfecto sin hablar más solamente les pido que por favor se suscriban al canal le den like al vídeo lo compartan si consideran que este corte contenido le puede servir a otra persona y ahora sí sin hablar más vámonos a código que donde las cosas se entienden mucho mejor les go bueno como pueden ver tenemos la estructura básica que todo documento html debe tener con sus etiquetas básicas y tenemos enlazado nuestro css tenemos enlazado nuestro script y tenemos enlazado nuestro kit para utilizar font asom en los iconos como pueden ver aquí está la estructura con cada una de las carpetas que bueno están total y absolutamente vacías porque como es de costumbre vamos a hacer todo desde cero de antemano les digo y bueno me mero que si ya están viendo el vídeo ya están viendo la duración del mismo este vídeo va a ser un poco largo porque considero que es uno de los vídeos donde vamos a estar implementando muchas cosas que hemos estado viendo a lo largo de varios cursos que hemos hecho como de html de css y de javascript pero está bien bueno poner en práctica todas esas cosas que hemos estado viendo por separado y plasmarlo en un proyecto como en este caso este proyecto de este formulario donde vamos a estar validando lo así que bueno nada si les gusta practicar este vídeo está perfecto para ellos vamos a arrancar y vamos a hablar menos vamos a colocar aquí un mail que nos va a servir para identificar nuestra etiqueta mail porque vamos a envolver nuestro formulario en un mail y luego vamos a colocar otro comentario que diga formulario porque obviamente aquí vamos a abrir nuestra etiqueta del formulario perfecto hasta ahora esta va a ser nuestra estructura básica si el action la verdad es que ahorita es indiferente a donde vaya nuestro formulario así que simplemente vamos a decirle acá que no vaya a ningún lugar lo que sí es importante es colocarle un id y una clase a nuestro formulario porque es porque vamos a estar manipulándolo en css con nuestras clases y dándole la programación con los id con javascript entonces vamos a colocar nuestro id y nuestra nuestra clase vamos a estar utilizando la metodología de ben eso también nosotros vimos un curso en el canal de lo que es la metodología de ben para ello simplemente vamos a colocarle acá formulario a la clase y bueno como deben de imaginarse el id va a tener formulario también entonces acá dentro vamos a empezar entonces a agrupar nuestros campos vamos a a utilizando la metodología de ben vamos a estar utilizando un nombre para identificar cada campo es decir cada input el input nombre el input usuario el input password etcétera entonces para ello yo voy a encerrar esos 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 grupos de input y label los voy a encerrar en un grupo de div en ciertos grupos de div entonces para ello vamos a crear aquí nuestro primer grupo que se va a llamar el grupo en mayúscula por las dudas grupo de usuario así aquí yo voy a crear un div y este div simplemente le vamos a pasar nuestra primera clase y como vamos a utilizar la metodología de ben lo que vamos a hacer es llamar formulario underscore grupo esto por un lado y ya van a ver más adelante porque porque vamos a estar utilizando esta clase para todos los grupos de esa manera cuando le demos estilo a nuestro ccs va a ser mucho más fácil y le vamos a copiar esto porque vamos a asignarle también una id y se va a llamar exactamente igual esta id eso por un lado por otro lado vamos a llamar a nuestro label y en nuestro label el for no hace falta en este caso lo que sí hace falta es una clase en este caso la clase vamos a llamarla como vamos a utilizar la metodología de ben formulario piso y aquí le podemos decir algo identificativo que diga en este caso label y le vamos a decir acá nombre de usuario nombre de usuario listo en el input lo que voy a hacer es exactamente lo mismo vamos a asignarle en un campo input text type text una clase en este caso formulario para seguir utilizando la metodología de ben pero en este caso el formulario le vamos a poner a colocar perdón input adicionalmente vamos a decirle un name porque vamos a estar cuando hagamos la validación con javascript vamos a utilizar estos name le vamos a decir usuario y el id también lo vamos a decir usuario perfecto pero yo voy a copiar este input y lo que voy a hacer es crearme un un div porque voy a encerrarlo dentro de un div entonces voy a colocarlo acá y a este div lo que voy a hacer es asignarle una clase en este caso la vamos a llamar formulario piso grupo input si porque todos los grupos van a tener un input aquí es input entonces es para esto nos va esto simplemente es para que nos facilite al momento de nosotros hacer nuestro estilo más nada a ver aquí bueno me faltaría el icono que vamos a buscarlo en un phone asom vamos a abrir acá nuestro navegador lo venimos a phone asom phone asom vamos a buscar de hecho ya yo me sé el nombre no lo vamos a buscar vamos a poner aquí con símbolo de icon y lo que vamos a poner adentro es una clase bueno vamos a primero a colocarle la clase formulario formulario piso validación y aquí le podemos colocar por ejemplo estado validación estado porque va a ser un estado de la validación y adicionalmente esto va a tener otra clase que va a ser el icono de phone asom que se llama faz fa guion times cycle ya ustedes van a ver me parece que esta sería la estructura no me falta aquí salgo de este div y acá vamos a colocar un párrafo y este párrafo le vamos a asignar una clase que nos va a ayudar a identificar los siguientes formularios siguiendo con la metodología de ben input guión seguramente más esto es el que el grupo que estoy haciendo así a detalle pero seguramente voy a adelantar en los próximos el video para no hacerlo tan largos pero este lo explico a detalle para que vean la estructura más que nada entonces aquí le vamos a decir en caso de que haya un error el usuario debe tener mínimo aquí vamos a hacer las validaciones ya yo sé cuáles van a ser las validaciones pero ustedes le van a poner las validaciones que ustedes quieran yo en este caso más adelante en javascript voy a hacer unas validaciones con una expresión regular y mínimo el campo va a tener cuatro caracteres caracteres y adicionalmente este quiero que tenga o que solo admita y solo admite números letras y guiones por ejemplo guiones guiones bajos listo ya está y nada más por ahora nada más hasta ahora básicamente vamos a darle al z a esto para que entre todo en la misma pantalla y básicamente nuestros grupos van a estar conformados por esta estructura que está acá es decir nuestros grupos quiere decir el input del usuario el input del nombre el input del teléfono del correo etcétera básicamente van a tener esta misma estructura entonces seguramente yo voy a adelantar los videos para no perder tanto tiempo haciendo esto mismo de igual manera como siempre les digo en la descripción de este video van a conseguir el repositorio de github para que ustedes se descarguen todo esto porque básicamente es repetir esto desde otra vez en todos los campos entonces como ya lo expliqué con esto básicamente va a ser un copy y pega y lo que va a cambiar es en lugar de que sea el nombre de usuario va a ser el nombre en lugar de que sea nombre de usuario después va a ser correo después va a ser teléfono etcétera pero la estructura es la misma ya la vimos así que considero para no hacer el video tan largo adelantar esta parte así que bueno voy a adelantar bueno y gracias a la edición ya como les comenté ya adelanté aquí tenemos el campo que hicimos hace un instante el de el grupo perdón el grupo de usuarios y ahí ya tenemos acá en la misma estructura con el grupo de los nombres el grupo de la contraseña 1 el grupo de la contraseña 2 que nos va a ayudar a validar la contraseña número 1 que coincidan las dos eso lo vamos a manejar con javascript y luego tenemos el grupo el grupo del mail el grupo del teléfono como les decía el de términos y condiciones del checkbox y un pequeño mensaje de que todos los campos deben ser requeridos y luego el input y cerramos el formulario vean que las clases el nombre de las clases de los formularios como estamos utilizando la metodología de VEN siempre se mantiene formulario el campo que corresponde formulario grupo tal vean este es el grupo vean que todas coinciden es lo que les decía la estructura siempre es lo mismo lo que cambia es bueno ¿dónde estamos parados? estamos parados en este caso en el nombre en este caso en la contraseña 1 la contraseña 2 el correo electrónico etcétera si yo me vengo a mi navegador aquí vemos toda nuestra estructura vean que ahí están los iconos en este caso se muestra nada más el de la X y toda nuestra estructura ya tenemos entonces todos nuestros campos todo perfecto y lo que corresponde ahora bueno esto dice Daniel Salina porque bueno son placeholders como ven acá tenemos por ejemplo en el caso del nombre tenemos el ID ¿dónde está? acá placeholder Daniel Salinas y nada en cada uno de ellos tenemos diferentes placeholders aquí dice Daniel Salinas también pero como nombre a ver la contraseña no tiene placeholder el correo si tiene un placeholder que es este correo entonces esto es lo que ven acá ustedes y bueno básicamente esa es la estructura lo que viene ahora es vamos a darle estilos porque bueno sí perfecto ya tenemos todos los campos todo perfecto toda la estructura pero falta darle estilo porque esto todavía falta bastante así que let's go vámonos entonces aquí a nuestro documento CSS y lo primero que vamos a hacer es setear nuestros estilos así que para ello yo voy a comentar esto y voy a colocar aquí estilos básicos o base estilos base y ya está vamos a darle unos guiones aquí como para separar un poquito más y ya está un poquito de estética acá y acá perfecto ahí estamos y ahora vamos a empezar a setear lo primero que vamos a hacer o lo que yo voy a hacer en este caso es margin aquí el tema de los estilos ya esto es a criterio de ustedes no lo tienen que hacer como yo lo hago ustedes manejan sus estilos no pasa nada si no les gusta el estilo que yo les doy así que netamente los colores y todas esas cosas ya ustedes lo manejan este es border box estos son los seteos que yo siempre le doy a mis estilos CSS por otro lado y bueno yo me voy a copiar esto para dejar otro comentario acá y colocar que esto será el main aquí ya vamos a empezar a trabajar con el main y lo que voy a hacer es en el main llamarlo y directamente decirle bueno antes de llamar al main vamos a decirle a nuestro body también vamos a darle un fondo lo que le decía esto digamos es mi es mi manera de como a mi me gusta o como quiero que quede mi formulario ustedes pueden tener otros estilos yo quiero que tenga un fondo negro y que todas las letras en este caso sean blancas ya está listo para que hagan contraste pero ustedes por ahí pueden ser al revés quieren el fondo blanco y las letras negras no pasa nada o cualquier otro color bueno aquí lo que vamos a hacer en nuestro main será bueno vamos a darle un width del 90% yo le voy a dar en este caso vamos a identar para que se vea más bonito vamos a darle un max width también de no sé de 800 píxeles vamos a darle también un margin a esto para que se nos aleje un poquito de arriba unos 25% y un auto para que se nos centre a los costados de esa manera nos queda centrado vamos a darle un padding en este caso de 25 píxeles no de 10 si de 10 25 me parece mucho y de 40 píxeles a los costados si vamos esto es para que los botones queden un poco alejados de los costados porque le vamos a poner un borde a nuestro a nuestro main entonces nuestros inputs y nuestros labels van a estar 40 píxeles alejados por el padding que le estamos dando acá a los costados y 10 arriba y abajo luego le vamos a poner un border radius si a esto de 10 píxeles porque vamos a ponerle el borde que les estoy comentando vamos bueno vamos a darle primero el borde este borde lo que va a tener es de 2 píxeles sólidos y vamos a darle un color 0.3 F 0.3 5 F 2 2 si un verdecito allí más o menos y un sombreado para ello le vamos a dar un box shadow de 0 2 píxeles 10 píxeles de difuminación y vamos a traernos este mismo hexadecimal que tenemos acá del 0.3 ahí está y así tenemos ese borde perfecto si yo guardo cambios nos venimos a nuestro navegador y ahí va quedando ya tenemos centradito ya tenemos nuestro borde ya tenemos ese sombreado ya tenemos nuestro main perfecto vamos muy bien bueno lo próximo que vamos a hacer es trabajar ya directamente nuestro formulario así que yo lo que voy a hacer en este caso es copiarme esto que está acá y me lo voy a pegar acá y aquí lo voy a reemplazar por formulario formulario ok bueno vamos a arrancar colocando el formulario como tal formulario y el formulario le vamos a decir que se nos muestre en display grid si vamos a decirle grid template columns uno dos que sea de dos si para que nos muestre dos columnas nada más es decir un fr y un fr de esta manera nosotros logramos que se nos adapte sea como flexible nuestro nuestros inputs o nuestros campos que tengamos allí si ustedes no comprenden que como trabaja el display grid de igual manera en el canal hay un curso de css y puntualmente si no quieren ver todo el curso váyanse al apartado de grid porque no recuerdo creo que son como siete videos donde yo explico grid a detalle explico que es grid que es esto de fr que es esto de grid template columns todo eso entonces si no lo saben ahí lo tienen si lo saben bueno listo perfecto o bien lo y vamos a darle un gap de 45 píxeles 45 píxeles perfecto si yo guardo cambios me voy a venir por acá y vean como ya tenemos dos columnas gracias a estos son los fr que recién colocamos vean si yo esto le pongo acá otro fr y guardo cambios me vengo a mi navegador ahora tenemos tres entonces esto lo que hace es que yo lo achique y se vaya ajustando ven entonces nada vamos a dejarlo en dos porque yo quiero que sea en dos vuelvo y repito es mi estilo ustedes colocan el estilo que ustedes mejor consideren lo otro que vamos a hacer es trabajar los labels así que vamos a llamar formulario piso piso label gracias a la metodología de ven y vamos a decirle display block a este caso vamos a decirle que tengan un padding de 10 y 0 10 píxeles arriba y abajo y 0 a los costados lo siguiente que vamos a trabajar será el formulario pero en este caso el grupo de los input el grupo de los input puntualmente lo que le vamos a decir a nuestros input que tengan una posición relativa la siguiente que vamos a trabajar será vamos a copiarnos esto formulario input y acá pero vamos a quitarle el grupo porque directamente será nuestros inputs perfecto y en nuestros inputs en este caso bueno yo lo que voy a hacer es aquí hay que darle más o menos estilos a nuestros inputs así que vamos a bajar esto y vamos vamos a decirle que tengan un width del 90% de su tamaño original nada más queremos el 90% vamos a darle un fondo en este caso transparente para que pierda el fondo blanco que traen por default y vamos a darle un fondo nosotros puntualmente vamos a darle un border button de 2 píxeles sólido y en este caso yo voy a utilizar este verde que lo quiero manejar de esa manera nuestros inputs nada más van a verse en la parte de abajo no van a ver la cajita completa sino la parte de abajo digamos que es una manera a mi parecer elegante y actual de hacer unos inputs y no que sea la caja completa otro será el border ray vamos a quitárselo para que no se vea border ray donde estás que no te veo border ray ahí está y vamos a decirle none para que nos nos haga fastidio en este caso el color de las letras obviamente tiene que hacer contraste así que necesito que sean en blanco un font size de 17 píxeles font size 17 píxeles también quiero darle o mejor que darle quitarle el outline que traen los inputs por default ustedes saben que cuando le dan click a un input se hace como como si fuese un borde pero no es el borde sino que es el outline bueno eso se lo vamos a quitar porque en este caso necesitamos quitárselo para que se vea bien el efecto que queremos lograr y vamos a agregar un line height de no se de 45 píxeles para que se nos agrande un poco en este caso nuestros inputs y vamos a darle un padding arriba y abajo de 0 y a los costados de 10 píxeles y un transition en este caso vamos a darle transition de un segundo ¿si? de un segundo y en este caso vamos a utilizar AL en este caso y me parece que de este lado de los inputs nada más vamos a ver como como va quedando vean vean el borde que les decía inferior vean como ya va agarrando forma entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a seguir metiendo estilos obviamente porque todavía falta pero ya vean como va quedando pero vamos a hacer también que cuando le demos click o sea cuando esté enfocado a nuestro input se haga también con un borde en este caso si todo de este mismo color verde es decir un borde alrededor del input ven bueno vamos a seguir para ello simplemente vamos a agarrar esto mismo que está acá vamos a pegarlo acá vamos a llamar a la pseudo clase focus y le vamos a decir que en este caso tenga un box shadow eso se va a lograr con un box shadow un box shadow de dos píxeles no 0 0 vamos a darle 0 0 5 de difuminación y nuestro querido verde que es el protagonista ahora a ver si lo logramos si ahí está ven ven como y tarda un segundo en aparecer bueno me parece elegante no sé no se ustedes no se preocupen esto lo vamos se supone que esto debería estar dentro del input ya lo vamos a manejar también no se preocupen pero vean como ya va agarrando forma nuestro formulario bueno perfecto seguimos vamos a continuar vamos a bajar esto y lo siguiente que vamos a hacer será llamar a nuestro formulario formulario en este caso piso piso validación validación estado que es la clase que hicimos para validar tenemos vean que tenemos estos párrafos que son los párrafos que van de la mano con cada input dependiendo si no matchea es decir si no coinciden los campos que más adelante lo vamos a hacer con javascript si no coinciden estos textos van a aparecer y estos iconos que están acá bueno ahorita nada más se ve la x pero esto va a cambiar dependiendo si el campo está correctamente completado esta x va a pasar a un checklist entonces y adicionalmente esto va a tener un color y demás y va a estar adentro de los inputs vean que ahí están afuera de los inputs entonces bueno vamos a empezar a trabajarlo vamos a decirle acá entonces en este caso una posición absoluta adicionalmente bueno aquí vamos a moverlo vamos a decir 45 de ray vamos a decirle de abajo un botón vamos a decirle que sean 15 píxeles en este caso vamos a decirle también que tenga un font size un font size de 16 píxeles adicionalmente vamos a decirle una opacidad porque no quiero que se haga el inicio de 0 pero esto lo voy a comentar un momentico porque necesito chequear algo y vamos a darle un z index en este caso ya que está posicionado de 1000 esto le pueden dar de 100 de 1 como ustedes quieran este tema del z index siempre da para que hablar yo le pongo 1000 perfecto vean ahí está ya lo tenemos dentro de nuestros inputs perfecto perfectísimo bueno genial continuamos en este caso ahora si lo vamos a ocultar vamos a decirle chaolin a ver ahí se fueron no es que se fueron siguen estando allí pero como le dimos acá un opacity de 0 vean si yo le pongo esto en 1 vuelve a aparecer si yo me vengo acá ahí está otra vez pero si le digo 0 guardo cambios me vengo ahí se desaparece eso es todo bueno bien perfecto vamos a continuar ahora viene la parte de formulario en este caso vamos a llamar formulario input error input error creo que la llame así la clase si mal no recuerdo déjame chequear por las dudas porque ya no me acuerdo a ver index buscamos si ahí está el error que es justamente el texto este texto cada vez que no mache es decir que no mache el campo con la condición que le vamos a poner este texto siempre va a aparecer entonces bueno de esta manera nosotros lo manipulamos este parrafo vean que todos los tienen y tienen la misma clase entonces por eso utilizamos la metodología de Ben porque esto nos hace mucho más fácil y aquí simplemente llamamos una sola vez a la clase y se lo vamos a aplicar a todos los campos bueno perfecto aquí lo que vamos a hacer es decirle vamos a darle un font size en este caso de 12 píxeles adicionalmente vamos a darle un margin button en este caso de 0 no quiero que tenga nada allí pero en un inicio yo no quiero que se muestre así que vamos a decirle display none display none pero vamos a comentar a ver como queda primero a ver que onda si ahí me gusta bueno vamos a agrandarlo un poquito más me parece que 12 es muy pequeño me parece que con 18 me parece que sería lo correcto no también es muy grande me parece que como estaba en realidad como lo trae el navegador por default ahí me gusta así que yo lo voy a dejar así yo esto se lo voy a quitar voy a dejar el tamaño que trae por default ahora sí lo voy a ocultar a ver y perfecto ven ya se nos fue perfecto cada vez agarra más forma nuestro formulario genial bueno genial vamos a continuar entonces bueno a ver ok ahora lo que vamos a hacer es crear una clase que no la tiene ninguno de nuestros elementos acá en nuestro html no hay ninguna porque lo vamos a hacer cuando hagamos la programación en nuestro javascript allí la vamos a invocar de manera dinámica y esta clase la vamos a llamar formulario formulario piso input input bueno error un poquito larga la vamos a pero necesito que sea lo más intuitiva posible input activo esta clase la vamos a invocar de manera dinámica cuando estemos haciendo nuestra programación en javascript y simplemente le vamos a decir display block nada más nada más la otra clase que vamos a trabajar va a ser formulario span ¿por qué? porque nosotros vamos a estar trabajando con un span fíjense si yo esto lo copio si yo esto lo copio me lo traigo a mi html busco la clase y aquí está el span ¿ven? entonces este es el span de nuestro checklist de que el usuario acepta los términos y condiciones bla 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 vámonos entonces de vuelta acá y yo quiero que ese mensaje se muestre de la siguiente manera con un font size y este font size vamos a meterle 1.1m de tamaño y vamos a decirle un font way en este caso un font way de light o de 100 si puede ser perfecto bueno lo siguiente que vamos a hacer es formulario de vuelta bueno yo les advertí que voy a ser un poquito largo pero bueno ya saben también que cuando trabajamos con css se hace un poco largo los estilos bueno formularios en este caso vamos a llamar al checkbox si ya trabajamos el botón así que ahora vamos a trabajar el checkbox que no me acuerdo si lo puse de esta manera así que vamos a chequear para no meter la pata si formulario checkbox perfecto ahí está si lo puse bien ok vamos a llamar a nuestras llaves y lo que vamos a decirle es que esto tenga un cursor pointer primero que nada segundo que tenga un alto de 15 vuelvo y repito estos son digamos estilos que yo le doy ustedes le dan los estilos que ustedes mejor consideren si están de acuerdo con el mío bueno perfecto ya está ya está no tienen que matarse la cabeza o reventarse la cabeza pensando en estilos porque ya lo hicimos acá si yo guardo cambios me vengo a mi navegador y ahí me parece que está bien porque simplemente lo quise alejar un poquito esto como quizás ahorita no lo ven pero esto esto lo vamos a desaparecer en cualquier momento ahorita y esto yo lo voy a centrar entonces va a quedar así ahí queda bastante separadito si ustedes consideran que es mucho bueno se lo achican es cuestión de estilos vuelvo y repito pero bueno vamos a continuar justamente con la clase formulario guión guión en este caso se llama grupo grupo términos términos grupo términos y aquí le vamos a decir simplemente que esto esté centrado lo que les comentaba ahorita y así nos queda centrado bien aquí vamos a llamar a varias clases vamos a llamar aquí a grupo no formulario grupo en este caso vamos a llamar a términos primero segundo yo me voy a copiar esto que está acá porque vamos a llamar a varias de ellas en este caso en realidad no es grupo sino mensaje este es el otro el otro que vamos a llamar será grupo vtn enviar grupo vtn enviar y a estas clases que aquí me pasé de mambo y le puse un punto de más lo que le vamos a decir es algo muy sencillo que se van a mostrar grid column green column green column aquí está green column span 2 listo vuelvo y repito si no saben trabajar con grid en el canal tienen un apartado en caso de que no quieran ver todo CSS tienen un apartado de grid y explicamos todos estos términos y bueno vamos a continuar formulario formulario piso piso mensaje ahora vamos a darle su estilo correspondiente y esto bueno si vamos a darle un display none pero por ahora se lo vamos a comentar para ver como queda vamos a darle un padding en este caso un padding de 15 a todos lados adicionalmente vamos a darle un text online center para centrarlo adicionalmente vamos a darle un background yo creo que tenga un color rojo así que vamos a decirle F000 y vamos a decirle que tenga un border radius para que tenga un bordecito ahí más o menos de 10 píxeles a ver como queda este mensaje de error vamos a nuestra página ahí está nuestro mensaje de error a mi me parece que queda perfecto así que ya podemos darle al display none para que se oculte guardamos cambio venimos goodbye ahí está bueno por lo que veo nada más nos faltan estas dos cositas que están acá que es el formulario se envió correctamente y el botoncito de enviar que una vez que todo se envía perfectamente este mensaje va a salir pero vean como va quedando nuestro super formulario de una manera muy hermosa bueno vamos a continuar porque todavía falta un par de cositas por hacer aquí primero vamos a decirle formulario mensaje activo y abrimos cerramos llaves lo que le vamos a decir es display block display block ya está ahora vamos a subir esto un poco más vamos a subir esto aquí y vamos a decirle ahora formulario otra vez grupo btn grupo guión btn guión enviar abrimos cerramos llaves y vamos a decirle en este caso vamos a combinar grid con flex cuando nosotros hicimos el curso de grid y de flex dijimos que podíamos trabajar en un proyecto combinar estas dos tecnologías y es justamente lo que estamos haciendo acá y vamos a decirle un flex direction no veo aquí está flex direction column y le vamos a decir un ally items vuelvo y repito si no saben que es todas estas cosas vayan al curso de css sí al apartado de flex y de grid y por ahora nada más vamos a continuar vamos a decirle en este caso bueno me parece sí vamos a darle así le formulario guión en este caso vamos a trabajar el btn entonces vamos a decirle de una vez al btn quería mostrarle allá pero vamos 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 aquí mejor btn este botón yo lo voy a hacer de la siguiente manera vamos a darle un padding de 15 y de 35 a los costados vamos a decirle que esto tenga un background negro entonces vamos a decirle 0 0 0 adicionalmente vamos a decirle un color blanco para que resalten las letras adicionalmente vamos a decirle que tenga un borde en este caso este border no quiero que se muestre vamos a decirle un border radius para que agarre un bordecito ahí medio bonito el botón ahí me gusta darle 10 píxeles y un cursor pointer perfecto si yo guardo cambios nos venimos a nuestro navegador y allí tenemos nuestro botón todavía falta un hover ya lo vamos a hacer pero bueno ahí vamos continuamos vamos a bajar esto vamos acá vamos a llamar a nuestro formulario piso piso btn la pseudo clases hover y le vamos a decir mira hover yo quiero que tú tengas un background en este caso el verdecito este para que pinte de la misma manera y que te tarde para que sea bonito de un segundo ustedes bueno ustedes pueden ponerle allí este en el color que ustedes quieran o no le pongan no pasa nada background a ver cómo queda esto a ver si yo vengo de acá y ahí está perfecto a mí me gusta así que lo vamos a dejar así vamos a continuar vamos a decirle acá formulario piso mensaje éxito en caso de que el mensaje en caso de que todo haya salido de manera exitosa vamos a decirle un font size en este caso de 2gm para que resalte bastante quiero que adicionalmente esto tenga un color verde que transmite esperanza por así se quiere decir de que todo salió bien no vamos a dar el mismo color para manejar el mismo estilo lo quería poner más verde pero vamos a dejarlo así vamos a decirle que tenga un padding de 10 para que se separe un poco arriba y abajo y a los costados que más bueno en realidad arriba y abajo nada más a los costados no hace falta pero no tiene nada a los costados no va a tener nada mejor dicho y text align center para que el mensaje salga en el centro y nada más esto vamos a darle una vez un display none y se lo comentamos para ver cómo queda aquí vamos a comentárselo bien vamos a descomentarlo entonces se lo quitamos nos venimos y ya no debería de estar y efectivamente ya no está eso va a aparecer con programación en javascript no se preocupen bueno y vamos a decirle acá formulario vamos en este caso mensaje éxito activo activo y en este caso vamos a decirle display block también display block esto vamos a hacer lo siguiente para reducir un poquito el código aquí estaba display block otra que teníamos por acá a esta también vamos a decirle acá me parece que había otra display block también que hicimos aquí arriba aquí está vamos a cortar esto que está aquí y nos la llevamos eran estas tres nada más ¿dónde estás? aquí ¿qué era? el mensaje activo el mensaje de éxito y el mensaje de error que es esta que está acá el mensaje de error activo perfecto mensaje de éxito activo mensaje de error activo mensaje activo todas en display block son clases que vamos a hacer de manera dinámica con javascript perfecto bueno listo bueno vamos a cortar a copiar esto porque viene otra sección y vámonos acá al final y a pegarla acá porque en este caso vamos a estar trabajando ahora justamente las validaciones validaciones bueno lo primero que vamos a hacer es llamar al formulario piso grupo en este caso correcto vamos a trabajar con el grupo de los correctos primero y vamos a decirle que esto si es correcto bueno que tenga un color bastante bonito que va a ser nuestro verde que hemos estado utilizando ¿si? eh perfecto adicionalmente vamos a darle esto una opacidad ya de una de uno ¿si? de una para adelantar vamos a darle un poquito más rápido formulario va a ser igual bueno va a ser igual no formulario grupo en este caso incorrecto incorrecto ¿si? eh puntualmente el formulario el label del formulario el label ¿si? quiero trabajar dentro de esta clase eh el label darle un color rojo ¿si? porque este va a ser el incorrecto ¿si? entonces justamente el label del mensaje del grupo incorrecto quiero que sea en rojo formulario vamos a avanzar eh grupo en este caso vamos a trabajar incorrecto incorrecto vamos a decirle vamos a decirle bueno pero esto en realidad tiene que ir con formulario piso validación que va a ser una clase también que vamos a crear dinámicamente estado esto tiene que ir de igual manera color negro rojo que digo color rojo y vamos a darle en este caso una opacidad aquí me equivoqué y ya lo vamos a arreglar una opacidad de uno porque aquí si está bien el correcto pero tiene que ser puntualmente formulario validación estado bien perfecto y para terminar formulario grupo para terminar esta parte de las validaciones obviamente de los estilos de las validaciones formulario grupo incorrecto puntualmente adentro de la clase de formulario input input lo que necesito que haga es darle un borde vamos a decirle de uno de un píxel sólido en este caso rojo f00 ahí está perfecto de este lado ya tendríamos las validaciones perfecto vamos a continuar así que vamos ahora a copiar esto y lo vamos a pegar acá porque ahora vamos a estar trabajando nuestros responses ya estamos terminando ya está la última que hacemos así que no se me preocupen igual ustedes tienen el código en la descripción del video no sean tan flojos aquí tenemos screen y vamos a decirle and en este caso vamos a decirle yo le voy a decir max width max width en este caso de 720 ustedes pueden poner las media queries que ustedes quieran no pasa nada puntualmente formulario quiero que se muestre en este caso grid template columns de una sola porque va a ser modo mobile entonces quiero que se muestre solamente una sola columna adicionalmente el formulario en este caso grupo términos también quiero que agarres a formulario mensaje también quiero que agarres a formulario grupo btn grupo btn guión enviar y quiero que esto simplemente le des un grid column de uno perfecto y por último y ya terminamos con css un width del 100% bueno formulario vamos a darle un width del 100% esto ya lo podemos probar a ver si funciona así que vámonos a nuestro navegador aquí estamos si yo achico esto ahí está ahí ya tenemos el modo responsive queda todo en una sola columna queda todo perfecto bla 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 todo perfecto bueno listo funciona nuestro nuestro hermoso formulario responsive no pasa nada bueno del lado de tanto estructura como estilos ya tenemos ahora nos toca la parte de la lógica así que vamos a ello vamos a hacer nuestra parte de la lógica bueno lo primero que yo voy a hacer acá en la lógica será llamar a dos constantes que vamos a rescatar donde vamos a rescatar dos elementos que será el formulario formulario y adicionalmente vamos a rescatar los inputs entonces para rescatar los formularios yo le voy a decir document punto get element by id formulario formulario esto por un lado por otro lado como les decía los inputs entonces yo le voy a llamar acá inputs y vamos a llamar con el símbolo del dólar ya que es un elemento del don y le vamos a decir document en este caso vamos a rescatar vamos a utilizar el query selector all para rescatar varios y puntualmente el formulario si formulario pero del formulario el input o los inputs mejor dicho y vamos a decirle que formulario es una clase así que por ese lado ya tendríamos entonces el formulario como tal y los inputs lo siguiente que vamos a hacer es crear unas expresiones regulares para cada uno de nuestros campos es decir para cada uno de nuestros inputs recuerden que esto acá nos va a devolver un node list repito si ustedes no saben que es un node list tienen el curso de javascript en este caso donde explicamos todos los elementos o nodos del don y lo que hace el query selector que nos devuelve un node list que lo podemos trabajar después con un for each como si fuese un array entonces bueno para no hacer más largo el video vamos a arrancar si quieren ver más a detalle todas estas cosas en el canal tienen todos estos temas de manera detallada así que bueno vamos a crear una constante en este caso y vamos a decirle expresiones expresiones que serían las expresiones regulares y aquí en este caso lo primero que vamos a hacer es llamar a un objeto porque vamos a hacer un objeto de clave la clave en este caso van a ser nuestros inputs y el valor va a ser en este caso nuestras expresiones regulares entonces vamos a arrancar con el usuario y para el usuario yo le voy a decir que tenga una expresión regular que será la siguiente ya yo en realidad esto voy a adelantar el video porque ya lo tengo y para no perder tiempo creando expresiones regulares entonces vamos a utilizar la magia de la edición bueno como les decía gracias a la magia de la edición ya está aquí nuestras expresiones regulares y no se preocupen que acá les dejo un comentario lo que hace cada una de ellas como yo les dije también vimos un video especialmente dedicado a las expresiones regulares y en ese video yo les decía no se rompan la cabeza haciendo una expresión regular ustedes googlean expresión regular para validar password y le van a salir 747 mil expresiones regulares igual si para validar un campo de usuario para validar un correo para validar un teléfono y les van a salir 747 mil y un poco más de opciones entonces no se rompan la cabeza de igual manera aquí tienen estas y les dejé al lado un comentario con lo que hace cada una de ellas bueno vamos a continuar entonces para ello yo me voy a crear otra constante y voy a crear algo muy parecido para nuestros campos es decir para nuestros campos recuerden que nosotros acá le colocamos a nuestros campos un name bueno vamos a estar rescatando cada uno de estos de estos campos entonces para ello yo le voy a decir aquí igual otra vez voy a llamar un objeto y en este caso voy a decirle usuario va a ser igual a todo esto lo voy a poner en false entonces yo mejor bueno aquí ya vamos a ponerle coma y lo que voy a hacer es copiarme esto de manera muy rápida y sencilla voy a copiarme esto hasta aquí me lo copio me lo traigo aquí y lo pego de esa manera ya después lo que tengo es que arreglar esto aquí faltó los dos puntos los dos puntos y esto lo copio y me lo traigo lo pego aquí lo pego aquí y lo pego aquí y aquí y ya está ahí tenemos nuestros campos que más más adelante lo que vamos a hacer es crear unas validaciones para nuestros campos entonces bueno vamos a arrancar a crear nuestra validación lo que vamos a hacer es crear una constante esta constante va a tener un switch adentro pero vamos a crear una función flecha vamos a decirle validar formulario esto va a ser como les decía una función flecha y esta función flecha lo que va a hacer es lo siguiente y va a evaluar a través de un switch entonces a esta función flecha nosotros le vamos a pasar un evento ¿si? o un parámetro perdón y lo que va a hacer es lo siguiente vamos a llamar a switch la estructura de switch y le vamos a pasar aquí en el key lo que necesitamos que haga y en este caso va a ser un e.target y también hemos explicado que es lo que hace el e.target ¿si? lo que hace es traer el nombre de donde está siendo en este caso lo que estamos trayendo es el nombre del input básicamente esto también lo explicamos en el curso de javascript ¿si? y en este caso el valor si el valor es bueno hay que evaluar cada uno de estos inputs tenemos un valor llamado usuario y si el valor es usuario entonces vamos a crear una función más adelante aquí vamos a crear una función que va a ser lo siguiente vamos a decirle validar validar campo vamos a llamar a esa función validar campo y esta función lo que va a hacer es cuando la creemos todavía no la hemos creado la vamos a crear aquí ahorita pero vamos a hacer la primera parte para que la vean para que vean de que trata lo que va a hacer es agarrar la expresión regular que viene de arriba de expresiones punto usuarios va a chequear que esto funcione luego e punto target le vamos a pasar esto como segundo parámetro para que sepa de que input estamos hablando y puntualmente en este caso le vamos a pasar como tercer parámetro el campo usuario ¿si? entonces esto lo que va a hacer es si cuando esto se invoque el input es usuario va a entrar aquí y va a ejecutar esta función y vamos a crear esta función porque esto que acabamos de hacer aquí hay que hacerlo con cada uno de estos campos pero para que no se me vayan a dispersar un poco en el pensamiento vamos a hacer esta función es una función súper sencilla que como ven va a agarrar tres parámetros y bueno vamos a crearla rápidamente entonces para ello vamos a crear acá una constante esta constante la vamos a llamar como le dijimos arriba validar campo y sencillamente vamos a decirle que esto va a ser una función flecha y esta función flecha abrimos cerramos llaves dijimos que va a recibir tres parámetros como vemos acá aquí tenemos el primero aquí tenemos el segundo aquí tenemos el tercero entonces en este caso yo le voy a pasar como primer parámetro la expresión vamos a decirle expresión ustedes le ponen los nombres de los parámetros que ustedes quieran no pasa nada aquí yo le voy a poner input y aquí yo le voy a poner campo como último o tercer parámetro y entonces aquí vamos a trabajar con dos condicionales o con un condicional if else entonces vamos a decirle si en este caso la expresión regular la expresión de quien bueno vamos a utilizar que esto también lo vimos el método test si si esta expresión regular input en este caso input el valor puntualmente de input este es true si esto valida true necesito que me hagas tal cosa y si no necesito que me hagas tal otra cosa esto nosotros lo vimos este método de input lo que hace es evaluar una expresión regular que expresión regular bueno aquí nosotros vamos a pasarle ahora los parámetros vamos a decirle document en este caso vamos a rescatar el document get element by id y aquí vamos a utilizar los template string si y le vamos a decir grupo vean lo valioso que es trabajar con la metodología de ven grupo y aquí vamos a interpolar nuestra variable campo campo y vean aquí ya o sea esto lo que nos va a permitir es trabajar de manera dinámica y de ese campo lo que nos vamos a traer es la clase y lo que vamos a hacer es remover en este caso remove si remove formulario piso grupo incorrecto ahí me faltaron los los como se llaman estos los cositos estos se me fue el nombre las comillas luego algo muy parecido pero en lugar de remove lo que vamos a hacer es añadir entonces yo ya copiaré a pegar esto y en este caso en lugar de remove lo que vamos a hacer ya vamos a explicar esto no se preocupen ya vamos a explicar que es lo que hace pero a medida que yo vaya avanzando ustedes se van a ir dando cuenta que es lo que hace entonces en este caso añadimos el grupo correcto en este caso correcto bueno copio y pego pero en este caso yo voy a agregar acá el icon o el icono como ustedes le quieran decir y adicional del icono recuerden que nosotros tenemos un campo que dependiendo o un texto mejor dicho dependiendo si el campo está correcto o no entonces vamos a colocarlo y si está correcto lo quitamos y el icono también el icono de que es el icono de la x con el círculo redondo cuando está incorrecto y el checklist cuando está correcto entonces esa programación es la que estamos haciendo acá así que ya la vamos a ver ya te van a ver que es súper fácil bueno aquí entonces simplemente le vamos a decir remove en este caso el fa el que vamos a quitar es el fa perdón fa times cycle fa times cycle perfecto y lo voy a copiar lo voy a pegar y en tal caso voy a añadir ahora en este caso voy a añadir el otro que es bueno aquí no se va a borrar esto pero por las dudas fa guión check cycle si y por último yo voy a copiar esto le voy a pegar acá acá en este caso lo que vamos a hacer es llamar a la clase formulario formulario piso input error y class list remove y en este caso vamos a quitar esto porque en realidad lo que necesitamos borrar es formulario piso input vamos a lanzar esto para abajo formulario input error activo se acuerdan que les dije que íbamos a crear esta clase de manera dinámica bueno aquí está y me acabo de dar cuenta que esto en realidad son unas clases entonces hay que colocarle su respectivo gatito cartito o numeral como ustedes le digan y ya está por este lado entonces lo que estamos haciendo ah ya va y aquí me falta también importantísimo cambiar el estado entonces lo llaman así campos va a ser igual a bueno aquí campos el campo que venga en este caso en este caso va a ser igual a aquí le cambiamos el valor a true porque arriba lo declaramos en false entonces aquí lo que estamos llamándolo es si pasa por aquí si valida si esto valida la expresión regular pasa por aquí cambia a true entonces en resumen esto lo que está haciendo es una función que se llama validar campo que agarra tres parámetros en este caso yo le dije estos nombres pero ustedes les pueden dar los nombres que ustedes quieran no pasa nada y le estamos pasando una condición que dice si expresión regular o sea si se cumple la expresión regular si entonces esto va a entrar por acá y lo que va a hacer es ingresar al elemento en este caso este campo que le estamos pasando como parámetro si como parámetro y esto va a servir para todos los inputs en este caso vean que nosotros tenemos acá grupo voy a buscar y tenemos grupo password tenemos grupo password 2 tenemos grupo correo tenemos grupo teléfono entonces básicamente esto es lo que estamos reemplazando acá y el campo nosotros lo obtenemos gracias a este name entonces cuando estemos en grupo y agarremos el name que estamos agarrando justamente acá a través de los inputs acá de los inputs entonces eso se va lo vamos a reemplazar aquí entonces si el usuario por lo menos o si se está validando en este caso el input del elemento usuario ¿verdad? entonces se guarda allí y se almacena acá entonces aquí es como si dijera grupo vean acá grupo usuario ¿dónde está? acá grupo y se completa con esto que dice usuario gracias a este name que está acá entonces aquí es como si nosotros estuviésemos agarrando ese id grupo usuario como ven acá nosotros tenemos ese id grupo usuario y tenemos el id grupo nombre y así sucesivamente entonces aquí es como si estaríamos accediendo a ese elemento y le vamos a quitar la clase de incorrecta en este caso que bueno cuando vimos acá que estábamos programando tiene un estilo rojo y demás que está mal o sea que dándole un mensaje al usuario que está mal vean si yo vengo acá copio esta clase me vengo a mis estilos busco esta clase vean que tiene un color rojo y recuerdan cuando estábamos haciendo esta parte de las validaciones bueno eso es lo que hace quita eso y después lo que hace es agregar con el método add añadir el formulario de grupo correcto si yo copio esta clase de formulario grupo correcto me vengo a mis estilos busco grupo correcto vean que se pone en verde y le damos una opacidad 1 para que se vea perfectamente después hacemos algo muy parecido con la clase en este caso la clase del icono que tiene el icono le vamos a borrar el icono rojo que les decía el círculo rojo y le vamos a agregar el círculo verde que tenemos acá y adicionalmente vamos a hacer un remove de si yo copio esta clase me vengo a mis estilos la busco vean que la vamos a mostrar en blog se muestra en blog y lo que estamos haciendo es borrándola y ya y luego nuestro campo que le pusimos acá en nuestro objeto le pusimos en este caso a todo false bueno lo pasaríamos a true ven eso es todo caso contrario bueno es justamente lo que vamos a hacer ahora ven vamos a hacerlo para tratar de terminar porque ya falta poquitico ya casi 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 terminamos ya entonces bueno para que puedan digerir bien esto si es que es primera vez que lo ven o si están un poquito nublados no pasa nada y si lo ven perfecto mejor aún eso quiere decir que me he sabido explicar es que es el objetivo es lo que realmente quiero así que bueno vamos a continuar vamos a decirle entonces acá en este caso un document en este caso vamos a utilizar nuevamente los template string y le decimos grupo piso piso ya saben entonces de que trata esto vamos a interpolar acá en este caso a campo que ya sabemos como lo obtenemos y en este caso le vamos a agregar a través de la class list a ver aquí me equivoqué aquí esto va afuera class list y lo que vamos a hacer es añadirle en este caso le vamos a añadir formulario formulario piso grupo error error incorrecto perdón incorrecto y bueno ya vieron ya entonces yo lo que voy a hacer es copiar esta línea me la voy a traer acá vamos a ponerle punto y coma esto la voy a pegar pero en lugar de añadir en este caso como es caso contrario voy a borrar esta y nada más y luego voy a hacer exactamente lo mismo con esta línea que bueno aquí me equivoqué apreté un botón que no era que en este caso en lugar de remover voy a añadir voy a añadir ven es así de sencillo y en este caso esta línea bueno vamos a copiar las dos de una vez ya está las dos porque son las dos que quedan vamos a decirle aquí a esta que estamos añadiendo lo que vamos a hacer es removerla y a esta que estamos removiendo lo que vamos a hacer es añadirla y nada más nuestro campo aquí nuestro campito entonces va a quedar en false aquí le decimos false que siga nuestro campo en false y nada más y ahí lo tenemos bueno vuelvo y repito no se preocupen este código ustedes lo tienen en la descripción del video ahora vamos a continuar porque si no no acabamos nunca viene la parte de las validaciones de las contraseñas entonces vamos a crear una constante que vamos a llamarla validar password 2 vamos a llamarla así validar password 2 y en este caso lo que vamos a hacer es llamar a una función flecha que va a ser igual a y nosotros vamos a llamar aquí a cons bueno las contraseñas varían así que vamos a llamarla let y vamos a decirle input input password 1 para saber identificar cuál es una y cuál es otra password 1 va a ser igual a document punto get element by id y en este caso se llama password y ahí tenemos la password 1 vamos a copiar vamos a pegar por cuestiones de tiempo y vamos a llamar aquí al password 2 y bueno de lógica password 2 porque si nos venimos acá a nuestro html nosotros cuando creamos los password le pusimos password 1 y password 2 y aquí está ven aquí tenemos password y aquí tenemos password 2 entonces esos id son los que estamos almacenando justamente acá otra vez vamos con un condicional entonces le decimos if y en este caso vamos a decirle input password 1 puntualmente el valor que es lo que realmente nos interesa el valor es igual es diferente perdón es diferente bueno es diferente de input password 2 punto value bueno listo entonces aquí empieza nuestra programación si son diferentes necesito que hagas una cosa si no es porque son distintos y necesito que hagas otra cosa entonces aquí nosotros vamos a decirle document document muy parecido a lo que hicimos arriba muy parecido document punto get element by id y nosotros en este caso vamos a acceder al id vamos a hacer lo siguiente miren yo voy a copiar esto así tal cual tal cual y lo voy a pegar acá 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 tal cual en este caso no sería campo sino que vamos a reemplazar todo esto si vamos a reemplazar todo esto me quedo ahí está por ahora si vamos de vuelta bueno porque esto me queda ah claro por los id bueno vamos a hacerlo así más fácil vamos a darle seleccionarlos de esta manera y vamos a decirle password 2 y aquí vamos a colocarle esto que me faltó de los template string aquí y aquí no perdón ahí no esto es lo que pasa cuando copias y pegas y a ver ta 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 claro porque esto viene aquí está bien y listo nada más ahora aquí tenemos que llamar a nuestro campo campos puntualmente al password password va a ser igual en este caso a false listo valida a false y ya está ven y ahora voy a copiar esto así tal cual ya lo vamos a explicar no se preocupen ya lo vamos a explicar lo copio tal cual lo pego pero en este caso bueno es al revés entonces lo que hicimos allá arriba si aquí borramos aquí añadimos si aquí añadimos aquí borramos si aquí borramos aquí añadimos aquí borramos remove y aquí añadimos add y aquí pasa en lugar de false pasa a true listo que fue lo que hicimos bueno y le voy a dar un poquito rápido porque ya se me está acabando la luz del sol bueno estamos creando una función flecha esta función flecha se llama validar password 2 no estamos validando la password 1 el input 1 de la password o sea no estamos validando no estamos validando este campo estamos validando este campo y lo que estamos haciendo es tratando de hacer una programación para que lo que el usuario coloque aquí sea exactamente igual a lo que coloque aquí eso es lo que estamos haciendo entonces estamos diciendo mira primero guardame estos dos elementos es decir password 1 y password 2 tiene los dos passwords perfecto ahora con un condicional le estamos diciendo si el valor de password 1 es decir del campo 1 es diferente al valor del campo número 2 entonces ingresa lo que hicimos arriba ingresa al elemento de password 2 en este caso puntualmente password 2 y en su clase de listas vas a borrar la que dice formulario grupo incorrecto y aquí me equivoqué aquí es al revés aquí es al revés perdón aquí yo voy a borrar esto bueno voy a cortar esto lo voy a pegar acá esto se soluciona rapidito bueno le dicen querer allí en realidad es acá esto es al revés validé al revés y lo pego acá bueno otra vez ahí está ahora sí vamos de vuelta entonces le decimos si el valor de la contraseña número 1 es diferente al valor de la contraseña número 2 entonces ingresa al elemento de la password 2 que es el input a ese elemento vas a ingresar y le vas a añadir la clase que se llama formulario grupo incorrecto que ya vimos ya de que se trata aquí en nuestro style y vemos los estilos y demás entonces después en ese mismo elemento vas a borrar la del formulario correcto porque nada más quiero que aparezca el incorrecto hacemos exactamente lo mismo con el círculo vas a añadir el círculo en este caso el rojo y vas a quitar el checklist entonces dejamos el rojo que quiere decir una X que está mal y le vamos a añadir una clase que dice formulario input error activo que se muestra en bloque como vimos en los estilos cuando le dimos los estilos hace un ratito y el campo de password lo vamos a pasar a false si esto es diferente es decir si las contraseñas son iguales no va a pasar por aquí sino que va a pasar por el else y el else bueno va a ser todo lo contrario va a poner va a borrar la clase incorrecta va a poner la correcta va a borrar la X y va a añadir el checklist va a borrar la clase de error activo y va a poner el campo de password en true ya así de sencillo ven ahí está sencillísimo eso es todo así que vamos a continuar porque como les dije está cayendo la noche y así no voy a tener que apagar la cámara así que y voy a terminar grabando terminar de grabar el video a oscuras así que vamos a continuar porque todavía falta nosotros necesitamos nosotros lo que necesitamos es que esto se vaya validando a medida que el usuario vaya introduciendo texto ven entonces en cada campo entonces ¿cómo podemos lograr eso? es decir que a medida que él vaya escribiendo se vaya validando ¿cómo podemos lograr eso? a través de un evento recuerden que en el curso de javascript que también tenemos en el canal nosotros vimos los eventos y aclaramos y demás de que todo lo que el usuario haga en el DOM se considera un evento entonces inclusive no nada más el usuario porque la página cuando termina de cargar es un evento en sí y eso no lo hizo el usuario eso lo hizo el navegador en sí entonces otro evento es justamente esto que yo estoy haciendo esto es un evento cuando yo presiono una tecla cuando yo la suelto todas esas cosas son eventos entonces vamos a manipular justamente esta validación a través de esos eventos así que sin hablar más vámonos porque si no no se nos va a hacer muy tarde para ello simplemente vamos a agarrar y vamos a llamar a nuestro elemento input que creamos arriba no se olviden este input que creamos acá de primerito y vamos a recorrerlo como dijimos con un for each porque eso nos devuelve un no list entonces vamos a agarrar for each y aquí le vamos a decir por ejemplo input en este caso simplemente input y le vamos a decir mira yo lo que quiero es lo siguiente que por el input tú me hagas una función flecha aquí me faltó este símbolo ahora sí una función flecha y en cada vuelta yo lo que necesito es que tú me hagas esto mira input por el input yo voy a agarrar y voy a añadir un escuchador de eventos add event listener event listener ¿cuál evento? el de key up que este evento es cuando nosotros presionamos una tecla entonces aquí vamos a pasarle justamente validar formulario que es justamente esta función que nosotros hicimos arriba si yo copio busco aquí la tenemos es esta que la tenemos que terminar ¿ven? entonces vamos a dejarla por ahora sí para terminar esta acá abajo pero ya esta la vamos a terminar ¿ven? entonces por eso les decía en caso de que aquí estemos el usuario esté en el campo de usuario entonces va a validar esto ¿y qué es lo que va a validar? esto que acabamos de hacer acá y le va a agregar o le va a quitar las clases dependiendo de si cumple o no con los campos es así de sencillo ¿ven? entonces por eso les decía a medida que vayamos avanzando se va a ir comprendiendo mucho más entonces bueno listo perfecto vamos a continuar esto por un lado y por otro lado vamos a decirle lo siguiente input pero en este caso no sería keyoff sino que sería blur que es cuando se quita eso es otro evento también ¿si? el evento blur bueno perfecto aquí esto me falta ahí está ahora sí ahora sí estamos más que bien perfecto esto por un lado ahora no se crean que terminamos todavía falta ahora vamos a validar nuestro formulario vamos a decirle formulario punto en este caso lo que vamos a hacer es añadir un evento también ¿si? este evento va a ser submit obviamente que va a ser submit ¿si? y lo que va a hacer es vamos a pasarle nuestro parámetro del evento nuestras llaves para el evento y primero que nada bueno esto ya lo vimos también un prevent default esto es para prevenir que se envíe y se vaya de la página para que en este caso no haga eso y adicionalmente lo que quiero ahora es hacer mi programación y mi programación va a ser la siguiente vamos a crear una constante y aquí lo voy a dar un poquito más rápido y ya explico después que termine vamos a decir llamarla términos por ejemplo aquí me faltó el cosito este ¿si? porque es un elemento del DOM que vamos a almacenar acá y vamos a decirle document punto en este caso get element by id y si lo adivinaron justamente términos este es para el checklist y le vamos a decir mira si en caso y aquí vamos a validar varias cositas campos punto puntualmente usuario y campos punto nombre y campos punto y se me olvidó nombre ah aquí están nombre password y campos punto tengo correo ahora bueno aquí es y no dólar aquí me equivoqué es y que otro más y campos punto correo nombre password teléfono a ver tengo usuario nombre password correo falta teléfono y nada más no aquí 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 me falta y términos punto check it check it check it no sale bueno aquí me importa check it lo escribo no pasa nada ahora sí si tenemos todo eso quiero que me hagas esto que está acá bueno vamos a acceder a document punto get element by id y le vamos a decir a puntualmente formulario formulario piso mensaje éxito éxito punto class list le vamos a añadir en este caso le vamos a añadir la clase formulario formulario piso mensaje mensaje éxito éxito activo sí que les dije también en su momento que le vamos a crear de manera dinámica y lo que vamos a utilizar aquí es un site timeout en este caso un site timeout de no sé de 3000 segundos de 3000 milisegundos o de no sé de 5000 vamos a ponerle y lo que va a hacer este site timeout es ingresar al document punto get element by id sí esto ya lo explico tranqui no se preocupen puntualmente a formulario piso mensaje guión éxito y entonces esto a class list la vamos a quitar la vamos a decir remove sí que clase va a quitar bueno formulario para esto lo que ya ustedes deben de sospechar que es lo que hace mensaje éxito éxito activo ya deben de saber que es lo que hace esto ya lo explico por las dudas punto y coma y ahora al document punto get element by id vamos a decirle aquí en este caso formulario formulario piso grupo términos términos punto style punto display igual a none none esto que pase en 5000 segundos lo que le estamos diciendo es que mira si todos estos campos se validaron a true si todos esos campos están en true entonces vas a acceder aquí a este documento a este elemento perdón y le vamos a agregar a que elemento este a este elemento que tiene la clase formulario mensaje de éxito le vamos a agregar esta clase mensaje de éxito activo que como vimos cuando hacíamos los estilos le dimos un display block aquí se lo estamos asignando de manera dinámica esa clase y después de 5 segundos que creo que es mucho vamos a decirle 4 3 segundos 3 segundos lo que quiero es que hagas aquí me equivoqué es punto es que entres a este elemento de formulario mensaje éxito y en la clase en su nodo de listas vas a quitar la clase justamente ésta activa y después vas a quitar también esta clase que dice formulario grupo términos quizás no lo ven pero ahorita lo van a ver no se preocupen bueno vamos a terminar aquí como para ir terminando vamos a terminar de hacer el código sí ya casi terminamos vamos a decir let's key get lo que pasa es que arriba me faltaron hacer el switch entonces bueno quiero terminar a tiempo antes de que se vaya el sol aquí simplemente le vamos a decir formulario la clase formulario no aquí no es porque vamos a buscar es la clase entonces vamos a query selector vamos a buscar la clase query selector al y vamos a decirle que busque la clase formulario grupo en este caso correcto 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 grupo correcto vamos a recorrer esto con un for each que ustedes saben que esto nos devuelve un no list cuando es al entonces aquí este for each lo que va a hacer es una función flecha que le vamos a pasar en este caso no sé icono icono si y esta función flecha lo que va a hacer es aquí simplemente agarrar icono punto class list en la lista de clases vamos a borrar ese o esa clase mejor dicho que se llama formulario en este caso grupo grupo correcto correcto y vamos a continuar en este caso vamos a decirle otro set timeout si otro set timeout en este caso si este duraba 3 vamos a decirle a este 300 si porque esto necesito que lo haga después vamos a decirle un location location punto reload reload si y esto lo que va a hacer es recargar la página después de 3 segundos ya está perfecto este es el if y ahora vamos con el else que vendría en este lado que no se preocupen el else es una línea nada más y ya está así que no se me preocupen aquí me falta esta llave esta llave me falta que vendría siendo la de arriba y aquí vamos a poner que ingreses puntualmente a get element by id a la clase llamada formulario piso mensaje y en este caso vamos a ingresar a la clases a la lista de clases para añadir puntualmente a la clase formulario piso mensaje guión activo guardamos cambios y me marco un error me marco un error de sintaxis esta abre y cierra aquí este else viene acá claro esto no tiene sentido ahora sí hay otro error me parece que es este me está diciendo que hay un error acá ya va a ver déjame analizar con calma aquí viene esto y abre y cierra aquí este abre y cierra aquí este abre y cierra aquí aclaro esto me falta aquí cerrar el paréntesis aquí me faltó esto este paréntesis ahora sí ahí estamos ahora sí ahí estamos voy a terminar el switch rápidamente con la edición del video así que no se me aburra ya vamos a terminar hago el switch y listo y terminamos y probamos el formulario bueno gracias a la edición del video como pueden ver ya tenemos el switch listo teníamos nada más usuario vean que es lo mismo es básicamente un copiar y pegar pero no los quería aburrir más con eso y nada lo que cambiamos fueron o lo que cambiamos fue los campos nombre password password 2 correo y teléfono nada más de resto todo sigue exactamente igual sí exactamente igual vean todo toda la estructura que hicimos en su momento sigue exactamente igual el for each y demás todo exactamente igual yo esto lo voy a comentar también así como hice acá estos comentarios de estos comentarios del ¿cómo se llama? de las expresiones regulares yo se los voy a comentar también el código se los voy a ir comentando de a poco para que ustedes se vayan guiando no se preocupen eso así como acá nosotros le pusimos estos comentarios aquí y demás a nuestros a nuestros estilos también voy a hacerlo acá con el script bueno llegó la hora de la verdad vamos a ver si esto funciona me vengo a mi navegador ahí está todo perfecto vamos a probar primero dejando todos los campos vacíos entonces me vengo dejo esto vacío ahí está dejo esto vacío dejo esto vacío bueno aquí se muestra el checklist porque en realidad coincide o sea aquí no estamos colocando nada y bueno aquí no estamos colocando nada así que coinciden los campos es lo mismo por eso es que se ve el checklist seguimos con el correo seguimos con el número no vamos a seleccionar aquí el acepto términos vamos a dejarlo así le damos enviar perfecto dice error debes completar todos los campos me encanta ahora vamos a validar cada uno de ellos vamos a recargar nuestra página y vamos a colocar acá por ejemplo mi nombre de usuario yo me quiero llamar Daniel por ejemplo Daniel ahí cambió ven cambió perfecto vamos a validar ahora nombre y apellido Daniel Salinas perfecto ahí ya ha valido también vamos con la contraseña vamos a poner una super contraseña que se llama Daniel y otra super contraseña que se llama Dani y vean que aquí cuando coloque la L se va a validar él ahí está funciona vamos con el correo vamos a decirle daniel arroba correo punto com ahí está válido vamos a ver ahora cuál es el teléfono uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ahí está validando perfecto vamos a dejar esto así a ver si en realidad esto se está validando le voy a enviar me dice error debes completar todos los campos perfecto le doy entonces a mi checklist envío el formulario se envió exitosamente esperamos tres segundos se recargó la página gracias al reload y funcionó eso que acabamos de hacer ahorita es justamente esto que hicimos acá de último el reload este que aquí a los tres segundos lo que está haciendo es mostrándonos ese mensaje que decía que el formulario se envió de manera exitosa aquí arriba lo agrega aquí lo borra luego también aquí oculta ese mensaje eso sucede en tres segundos gracias a este setTimeout ese mensajito lo vemos en tres segundos y casi que imperceptiblemente a los obviamente a los tres segundos punto uno se ejecuta este setTimeout con el reload que es esta línea location reload lo que hace es recargar la página y por eso vemos ese efecto como que se recargó la página otra vez entonces vean si yo esto le voy a colocar acá cinco mil por ejemplo entonces va a pasar todo esto si va a pasar todo esto aquí lo que estamos haciendo es agregando esta clase si es lo único que estamos haciendo y vean que en tres segundos se va a desaparecer este mensaje porque aquí le estamos diciendo que remueva la clase de éxito y que oculte justamente la parte que dice términos y condiciones y aquí le estamos diciendo que a los cinco segundos se recargue la página vamos a ver si es verdad a ver guardé no me acuerdo si guardé no, no había guardado no había funcionado ahora sí guardé bueno vamos a poner cualquier cosa aquí coco 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 arroba coco punto coco y cualquier número que valide número que valide número aquí que pasó no está validando número ahí está ahora sí ahí está validando número acepto le doy a enviar el formulario se envió tres segundos ahí se fue cinco segundos se recarga la página perfecto ven se recargó la página y por eso se ahorraron los inputs funciona listo lo logramos listo lo logramos logramos hacerlo con la luz del sol discúlpense que es un vídeo bastante extenso pero bueno como les decía en un principio que iba a ser extenso porque estamos viendo un montonazo de cosas que lo que realmente a mí me importa es esta parte de javascript porque recién terminamos un curso de javascript y vean todas las cosas que vimos teóricamente vean acá como la estamos implementando hicimos un montonazo de cosas por eso es que este ejercicio me gustó mucho y quería traerlo sé que duró mucho pero bueno esto con calma ustedes lo pueden digerir pueden darle los estilos que ustedes quieran como les decía inclusive pueden hacer esto mismo de una manera mucho más óptima que les hiper recontra aseguro que la hay entonces lo pueden hacer perfecto y compartan en la cajita de comentarios un repositorio donde hagan este mismo objetivo logren el mismo objetivo de una manera más óptima y así entre todos nos vamos nutriendo también que es el objetivo de este canal ahora sí no le quito más tiempo espero que me haya sabido explicar espero que les haya gustado por favor dale like al video suscríbete si no lo has hecho comparte este material si consideras que le puede ser útil a cualquier persona portense bien que anden bien nos vemos en un próximo video sayonara ¡Gracias! ¡Gracias!